Cuando vos quieras, vámonos Trece Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir en silencio por ti Te pido perdón a sabiendas que no los conservas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Un día me arrancó tu corazón Mi hora Tú Tú devuélveme la vida Aunque tú no lo sepas Me he inventado tu nombre Me drogué con promesas Me he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos Con las manos tan llenas Y cada día más flacos Y cada día más flacos Inventamos mareas Tripulábamos barcos Yo encendía con besos El mar El mar de tus labios Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Que un día me arrancó tu corazón Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Que un día me arrancó tu corazón Y ahora Y ahora Tú devuélveme Tú devuélveme Tú devuélveme la vida Tú devuélveme la vida